River empató 1 a 1 con Huracán aquí en el Estadio Monumental, donde en la previa fue todo fiesta. Fiesta por la vuelta de Gallardo, fiesta porque volvía, por supuesto, el gran técnico ganador que tiene River en el último tiempo de su historia. Pero claro, no todo la vuelta de Gallardo termina con un final feliz. Hoy no pudo ser, si bien es cierto que River no perdió, terminó empatando su partido 1 a 1. No, arrancó ganando el encuentro, jugando muy bien y sobre todo con el gol que había marcado el Diablito Echeverry, pero después terminó bajando su nivel. Es cierto que todo lo que tiene Gallardo no significa que River va a mejorar de un día para el otro. Lo decía en la propia conferencia de prensa el técnico de River, con pocos días de entrenamiento es muy difícil mejorar. Tiene trabajo Gallardo, tiene mucho trabajo, no solamente por venir a River, sino también por tratar de mejorar todo lo que está haciendo River en este momento. Porque no jugó bien River, hoy ha sido un partido que si no hubiese estado Gallardo aquí en el Estadio Monumental, era un partido para silbarlo a Martín de Michelli. Pero sin embargo, ese paraguas protector, la espalda que tiene Gallardo ha hecho que precisamente hoy River se vaya con optimismo. Cambió la energía, es cierto, está más optimista el hincha, por ahí no está tan pesimista, no se enoja tanto. Hoy cambió muchísimo en cuanto a jugadores y esquemas Gallardo dentro del campo de juego. Pero cambió nada más que eso, cambió la energía, falta todavía el juego. El juego hoy no lo vimos aquí en el Estadio Monumental, por eso River que jugó mal, terminó empatando su partido 1-1 con Huracán.